Ciudad de México, creo que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte generará aún más empleos y salarios más altos para los trabajadores estadounidenses y mexicanos Pero solo si puede avanzar rápidamente, porque de lo contrario, debo tomar un camino muy diferente, escribió Trump a López Obrador El presidente de Estados Unidos le envió este martes una carta al virtual ganador de las elecciones presidenciales de México, en la que deja claro que ve con buenos ojos la renegociación del TLCAN, Donald Trump destaja En el texto que tanto Estados Unidos como México se benefician de una América del Norte próspera, pues con la implementación de sus reformas económicas durante el último año, según dijo, se encuentra más fuerte que nunca Al inicio del documento, el mandatario estadounidense agradeció a López Obrador su amable carta y le reitera sus felicitaciones por el resultado de las elecciones y compara este resultado con el que él mismo logró convertirse en el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, foto, archivo AP Ambos logramos el éxito electoral al proveer una visión clara para hacer de nuestras naciones más fuertes y mejores, escribió Trump y continúa expresando su interés en trabajar de cerca con el tabasqueño Para construir una gran relación entre ambas naciones, estoy de acuerdo con las cuatro prioridades que ha identificado, comercio, migración, desarrollo y seguridad Luego de mostrar su aprobación respecto a las prioridades que López Obrador ha trazado para su gobierno, Trump asegura que durante los 18 meses de su administración han trabajado arduamente para incrementar la relación con México en las áreas mencionadas Y asegura que ha instruido a su equipo a redoblar esfuerzos con el próximo gobierno En cuanto a la migración, el tema más controversial en la relación EU-México desde que Trump llegó al poder, el magnate escribió lo siguiente Estados Unidos le da la bienvenida a migrantes legales de alrededor del mundo, pero no podemos aceptar la inmigración ilegal Así como usted, consideró que hacer frente a la migración ilegal involucra mucho más que tan solo una frontera fuertemente asegurada Andrés Manuel López Obrador, foto, archivo reforma En el escrito, Trump menciona que están preparados para atender el tema del desarrollo económico y los relacionados con la seguridad que empuja la migración de América Central Pero invita a López Obrador a incrementar la cooperación para proteger el Estado de Derecho y la soberanía de ambos países Y resalta la vulnerabilidad de los migrantes, quienes son victimizados por organizaciones criminales violentas Por último, el presidente estadounidense elogia al fundador de Morena por su enfoque en la lucha contra la corrupción y reitera que su administración está lista para apoyarlo en esos importantes esfuerzos Una relación fuerte conllevará a un México mucho más fuerte y próspero lo que francamente me hará muy feliz Finaliza Trump En esta nota, Ciudad de México Donald Trump, carta a Andrés Manuel López Obrador ¡Adiós! Gracias por ver el video